Fray Ventos es una de las pocas unidades ejecutoras que no tiene tanque de oxígeno de esta magnitud. Nos enteramos ahora que estamos en esto, digamos. La instalación en este momento fue un poco, digamos, por necesidad de... la necesidad, valga la redundancia, de oxígeno que necesitamos para el tratamiento de esta patología tan ingrata que nos ha tocado vivir en estos tiempos. ¿Es un tanque de cuánto? Es un tanque que tiene una capacidad de 6.000 metros cúbicos, o sea, pesa aproximadamente 6 toneladas el tanque en sí y lleva 6 toneladas más de oxígeno. Con el tema del consumo de oxígeno está previsto la instalación de una URA, unidad de respiratorios agudo, que nos permitiría poder implementar la terapéutica con el oxígeno de alto flujo. O sea, un OAF consumiría, con los 6 OAF que viene proyectado para esta dirección, 4 veces más el gasto de oxígeno. O sea, el tanque tiene 6.000 metros cúbicos y nosotros gastaríamos 1.100 por semana, o sea que estaríamos cargándolo una vez por semana con el tanque cisterna, para que ustedes me entiendan. Claro. ¿Aumentó muchísimo el consumo de oxígeno? Sí, la verdad que sí, que se pasó de 6 tanques de 10 metros cúbicos, que son los tubos grandes, tanques no, los tubos de oxígeno grandes, a 50 por día. 50 por día. Por eso es que nos apremia la idea de tener un reservorio importante de esta magnitud para el número de usuarios y la necesidad que tenemos de oxígeno. ¿Cómo está la situación hoy día? Y yo te diría que sería, no te puedo decir que estamos bien porque no estamos. Lo que sí que la situación está controlada, hay bajas, hay altas, en el sentido de pacientes que están con COVID, que se recuperan, y por supuesto los que tienen más comorbilidades y los mayores son los que se ven más afectados con esta pandemia. ¡Gracias!